En mi vida Hice muchas cosas de las cuales Me retrato Entre todo lo malo Existen muchos usos buenos Como amor En los engaños Y ahora sé Que mi vida es diferente Y todo eso es Porque no estoy aquí Permíteme Decirte lo que siento por ti Otra vez Lo permití y no lo hiciste Permíteme Decirte lo que siento por ti Otra vez Lo permití y no lo hiciste Una luz transparente de fantasmas Que me seca Y me golpea Pero sé muy bien Que todo ese miedo no es sincero Es traicionero Y ahora sé Que mi mundo es diferente Todo eso es Y todo eso es Porque yo estoy aquí Permíteme Permíteme Decirte lo que siento por ti Otra vez Lo permití y no lo hiciste Lo permití y no lo hiciste Permíteme Decirte lo que siento por ti Otra vez Lo permití y no lo hiciste Y no lo hiciste Rú 150 Bien, eh, 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 eh Serme, eh, 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 eh'dبena Otra vez lo permití y no lo hiciste Y teme decirte lo que siento por ti Otra vez lo permití y no lo hiciste Y no lo hiciste Y no lo hiciste Y no lo hiciste Me hiciste pensar Que nada en la vida iba a cambiar Quise terminar Todas aquellas cosas volver a empezar Me he de olvidar Lo que alguna vez he podido amar Como arrancar Aquel dolor que pudo causar Pude imaginar y nunca imaginé Me podré sentir donde nunca estaré Me convertiré en alguien tan real Aunque nunca me canse Lo tendré No te he de olvidar Lo que alguna vez he podido amar Como arrancar Como arrancar Aquel dolor que pudo causar Pude imaginar y nunca imaginé Pude imaginar y nunca imaginé Me podré sentir donde nunca estaré Me convertiré Me convertiré Me convertiré en alguien tan real Aunque nunca me canse Lo que zumindest Y nunca me convertiré Me producers ¡Gracias! 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 Sé que no te di lo que debía Pero aún así me resistía A separarme de ti Sé que todo eso ya has pasado Y no tenerte a mi lado Qué difícil para mí No te guardo el rencor Fue tu decisión Para que lo sientes Ya sabes fue lo mejor Recomenzar solo me da La esperanza de un nuevo final Trataré de no conocer Los errores del ayer Recomenzar solo me da La esperanza de un nuevo final Trataré de no verte así Es que no puedo seguir Creí que no te di lo que debía Pero aún así me resistía A separarme de ti No te guardo el rencor Fue tu decisión Para que lo sientes Para que lo sientes Sabes fue lo mejor Recomenzar solo me da La esperanza de un nuevo final Trataré de no verte así Es que no puedo seguir Si miran atrás Me va a comenzar Recomenzar Si miran atrás Me va a comenzar Me va a despertar Recomenzar Si miran atrás Me va a comenzar Para despertar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 No sé qué hacer aquí ¿Cómo ha cambiado el escenario? Hoy quiero resistir Gracias por ver el video Gracias por ver el video